Nostalgias de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como fuego su respiración Viernes 8 de septiembre, Cine Teatro Roma, espero a todas las gentes de Arenales y alrededores para pasar una noche muy especial, no me fallen Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud